Estamos con un adapter, motor 2.0, 16 válvulas, les muestro. Para poner puesta a punto, usamos la misma herramienta del motor K4M, acá atrás, con el mismo sistema de las media luna más anchas serían para arriba, que estén para arriba. Las dos media luna más anchas arriba. Bueno, allá abajo, como saben, tiene la traba, ahí. Yo uso el mismo perno del motor K4M porque no compré el kit de herramienta. Obviamente, saco una bujía y veo que está en punto de marzo superior, para tener que robernar. Después, vamos acá. A este no le voy a cambiar los retenes, ya que ninguno de los dos está perdiendo aceite. Así que, por ahora, me salvo en la cambio de retenes. Acá les quiero mostrar. Esa sería la agujita que marca la tensión. ¿Ves? Una tiene de abajo y la otra, la ranurita de arriba. Esto se gira para acá y se tensa. Con un Allen 6. Ahí estaría la tensión. Bien puesta. Bueno, vamos acá abajo. Yo les quiero mostrar. Yo, por parte, lo mismo para asegurarme. Con un corrector. Corriendo una chapita que tiene acá. A ver si la muestro. Acá, esta chapita. La corremos un poquito. Y marcamos ahí lo que sería el volante. Un diente del volante. ¿Eh? A ver si les puedo mostrar. Un poquito. Ahí está. Vamos a poner un flash. Ahí está. ¿Ves? Ahí lo marqué. Le hice dos marcas porque tiene un pequeño juego. Entonces, yo sé que entre los dos eso tiene que estar. Entonces, lo vamos a dejar en el punto. En el que tengo punto, lo tengo puesto. Y, bueno, sería esta sería la chapita que se corre. ¿Ves? Y ahí tiene una trabita, algo. Que viene así, tapado ahí. Y uno lo saca. Y ahí marcamos. Marcamos ahí. Bueno, yo hice dos marcas porque yo siempre hago dos. Y, bueno, con esa marca no le podemos hablar al cigüeñal. Más la traba que tiene allá adelante. ¿Ves? Ahora vamos a aflojar este. Y vamos a sacar. Vamos a cambiar la correa de tensor y bomba. Así que, les quería mostrar un poquito de eso.